Y en que te estéis sólidos, aquí es Shopat19 y hoy nos encontramos ante mi primera partida multijugador de Battlefield 1 que os traigo al canal de lo que sería el juego al completo, tengo una tanqueta la cual pues no está nada mal para empezar lo que sería esta partida estamos en el mapa que no sé como se llama, la cuestión es que estamos en la modalidad de conquista tengo la clase, bueno me gusta coger la clase médico aunque ahora mismo tengo lo que es esta tanqueta con lo cual vamos a Full HD, ojito que tenemos varios disparos, lo cual está bastante bien y nada vamos a ver que tal resulta, aquí tenemos como si fuera una especie de escopeta imagino y nada chicos vamos a capturar las banderas, hacerlo lo mejor que podamos y esperemos obtener la victoria así que vamos con mi super tanqueta, ahí en plan pim pam pum, bajamos por aquí en picados, subimos por aquí y madre mía, a ver que bandera pillamos primero, a ver que bandera pillamos primero yo creo que la bandera de D no estaría nada mal ya que los compañeros o los rivales están tomando el resto así que vamos a por D, vamos a por D, vamos a por D, vale chicos a punto de dominar la bandera de B ahí lo tenemos y la tenemos, perfecto, pues ahora bajamos para abajo, dime que puedo atravesar esto estaría muy bien, ahí está, lo tenemos, perfecto, bajamos por aquí y vamos a por la D, vamos a por la D vamos a ver, oh chaval lo que tenemos por ahí, oh chaval lo que tenemos por ahí, dime que puedo volar esto me puedo pirar de aquí, bien, 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 me puedo pirar, me puedo pirar de ahí, me puedo pirar de ahí Me tienen localizado Me parece Me tienen localizado Aquí tenemos a un compañerete Míralo, aquí tenemos a un compañerete El cual, mira es otra tanqueta Es una tanqueta Es una tanqueta como yo Es una tanqueta Vamos ahí, madre mía Dios mío, me voy a poner aquí morado Me voy a poner aquí morado Vamos allá, perfecto, alcanzamos enemigo Ojito aquí, ojito Ojito que me muevo, me muevo, me muevo Que no me pete la tanqueta este hombre Damos la vuelta y tenemos aquí para volar a este hombre Vamos, 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 otra tanqueta Se viene la batalla de tanquetas Se viene la batalla de tanquetas Dispara, tanquetilla mía Dispara ahí hombre, vamos Dispara con este ahora, dispara Ojo aquí este hombre, mira ese pavo Mira, 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 mira Madre mía, me reventaron Pero yo he matado al menos a dos o tres, ¿no? Que solo he matado a uno Pero si le acabo de pegar ahí un cañonazo Son dos personas Bueno, no está mal No está mal el inicio con la tanqueta Reventando a la peñita Así que ahí lo tenemos Ahora vamos a reaparecer en lo que sería Esta zona de aquí Que es donde está la matanza En la de B está la matanza Míralos, míralos, míralos Qué cabrones Vale, perfecto Matamos a ese Vale, bien Venga, va, venga, va Vamos, vamos, vamos Hay que irlos eliminando a todos, chicos Hay que irlos eliminando a todos Para que no nos roben esta banderita Así que, uh, chaval Qué susto me has dado el compañero Vamos a aguantar las posiciones Vamos a aguantar las posiciones Ese hombre que también muere Me revienta a la granada Pero bueno Ya está bien Ir matando poca a poca Con calva, con paciencia Hay que defender esta bandera A lo que es muerte O sea, no la pueden capturar Y aseguro que la están capturando O sea, seguro que la están capturando Míralo, es que lo sabía Es que lo sabía Venga, va, aparecemos Aparecemos, aparecemos Aparecemos, perfecto Venga, va Vamos al lío Yo no quiero estar agachado Yo me quiero mover Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval No me ha matado ese hombre De milagro, eh Perfecto Lo matamos por la espalda Vámonos Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Vamos a meternos para adentro A ver si puedo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Saltamos aquí dentro Vale Me metí dentro Vale, me mandamos a este Perfecto Cargo el arma Me voy a ir la vuelta Madre mía No sé dónde meterme No sé dónde meterme Vámonos, Dios Qué kill me acabo de hacer ahí Qué kill me acabo de hacer ahí Con el cuchillito Por aquí tenemos a más Por aquí tenemos a más Si no me equivoco Por aquí hay algunos más Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, qué cabrón Me mataron por detrás Si no lo tenía Es que no tenía Pero buena hora la rachita Buena rachita Nos hemos cargado unos tres o cuatro enemigos Y uno con ahí con el cuchillado Que está cuchillo ahí por detrás Y lo hemos logrado Y nada, reaparecemos Y vamos a por la de B O sea, la partida de momento Vamos mal Si no me equivoco Vamos perdiendo No, vamos ganando, ¿no? Sí, sí, sí Vamos ganando Vamos muy bien Vale, cuidado Cuidado que estamos por aquí Y los enemigos son reales Ojo Vale, calma, 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 calma Calma, calma Bien Ahí está Perfecto, bien Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Vamos, vamos, vamos Poco a poco Poco a poco Lo vamos a ir pillando Y reventando Bien, 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 bien No se escapa ninguno No se escapa ninguno Oh my god La máscara, la máscara, la máscara Vale, no se escapa ninguno No se escapa ninguno Madre mía que tengo ganas de esturnar Que flipas Venga, vale, tenemos Tenemos la bandera Tenemos la bandera Madre mía Se puede venir Matamos a ese también Seguimos cargando La bandera que se puede venir Se puede venir Madre mía, qué tensión Madre mía, qué tensión Aquí los enemigos Que no pueden hacer nada Nada No pueden hacer nada Me quito la máscara Bien, ya va bien Oh, me agacho Me agacho, me agacho Bien Me agaché correctamente Me agaché correctamente Vale, matamos a ese cambio de arma Cambio de arma Porque siguen subiendo Siguen subiendo Siguen subiendo Madre mía No me ve nadie No me ve nadie No me ve nadie Aparecer compañeros Compañeros Aparecer Por Dios Aparecer Que estoy aquí repartiendo Y la vamos a capturar Se va a venir la banderita Uh, qué pasó What? El bug del año El bug del año Madre mía Que se viene la bandera Se viene la bandera Se viene la bandera Mira, 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 mira Allí lo tenemos Allí lo tenemos Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer Uh, ayuda a la eliminación Ayuda a la eliminación Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo, me salgo, me salgo Perfecto Podemos huir Vamos a ir ahora Vamos a ponernos un poco Vamos a meternos en lo que es territorio enemigo Y nos estamos acercando a la bandera de clarísimamente O sea, cuidado donde me estoy metiendo Y no sé por dónde entrar Porque no hay ninguna entrada Si aquí tenemos una entrada Vamos a abrir esta puertecita Ahí está Perfecto Abrimos esta otra puerta Ahí la tenemos Y tenemos enemigos ya por aquí Por todas partes Vamos a entrar aquí Ok En teoría estamos capturando este territorio Vamos a pegar aquí a los enemigos Que... Madre mía Madre mía Uy, que se viene Uy, que se viene Se viene, se viene Se viene la huida Se viene la huida que me fusilan Vale, va Cargamos Cargamos el arma Tranquilidad 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 Que susto más dado Compañerete Y me asomo por aquí No hay nadie Vale, pues nos movemos un poquito Y vamos hacia esta zona Nuevamente Que sería en la bandera de... Estamos capturando el territorio Entre comillas Por aquí hay enemigos Lo podemos apreciar aquí fuera Y lo eliminamos Perfecto Vale Cargamos el arma Calma Mucha calma Porque hay que ir un poco Otra vez Hacia esta zona de aquí Ojito porque saben que estoy aquí Si no me equivoco O lo deducen Lo deducen Bien Lo han deducido bien Porque chaval Venía ese muy lanzado Venía ese hombre muy lanzado A por mí Mira, mira Allí tenemos a otro Allí tenemos a otro Allí tenemos a otro Otro, otro Un chaval Se me escapó de milagro El pibe Ahí tenemos a otro Ahí tenemos a otro Ojito porque están remontando Lo cual no podemos permitir Aparecemos aquí Y vamos a por la bandera de compañía Vale, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así subo Oh, wow, 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 wow No Mira que lo he hecho bien, eh Mira que lo he hecho bien Pero he disparado sin querer al entrar Me habrá escuchado Me habrá detectado Y me han matado Pero bien, bien, bien No está mal No está mal Ahí me han matado Oh, que bien Me ha curado Me ha curado Me ha curado Me ha curado O sea, eso ha sido Velocidad punta Tiro esto Que soy médico Perfecto Y lo cogemos Vale Ahí lo tenemos Por aquí tenemos a más enemigos Van a venir por aquí Con lo cual Vamos a movernos No, 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 no Eso no me gusta Eso no me ha gustado Un pelo Eso no me ha gustado Un maldito pelo Ni un pelo Ni medio, chaval Ojito Porque hemos capturado La bandera Y instantáneamente Ya están por aquí Los enemigos, eh Cosa que No me mola un pelo Ahí está Cargamos el arma Y sería bueno ir A por la bandera de D Sería bueno ir a por la bandera de D Porque la de C la hemos capturado Pero va a durar muy poco Debido a que Bueno, pues había un tancazo Ahí del copón Que estaba capturando Esa bandera Y aquí me la voy a jugar Corriendo como un loco Hacia la casa O sea Mi objetivo es Meterme en la casa Matamos también a ese Perfecto Cargamos el arma Y entro en la casa Entro en la casa Entro a esta parte de la casa Y dentro a esta parte de la casa Entro a la parte superior De la casa Vale Vamos, vamos, vamos No veo a nadie por aquí No veo a nadie por aquí Ni por allí Ni por allá No, que cabrones Que cabrones por la espalda Vale, dale a mi lado Bien, bien, bien Eso es que mis compañeros están dentro Si no me equivoco Sí, que bien Que puto amo, chaval Vamos Ahí está, chaval Madre mía La kill Que nos acabamos de marcar Vámonos La curación Que me ha hecho el compañero Y la kill Que nos acabamos de sacar Espectacular Y ojito que van a seguir entrando por aquí Pero vamos A saco O sea, mira, mira Mira como vienen Mira como vienen Mira como vienen Chaval Mira como vienen Y se cargan los dos Pero compañerete Tendrías que haber aguantado ahí A full HD Hombre Tendrías que haber aguantado ahí Ojito porque está el tanque Estamos moviendo Dominar las banderas Yo sigo peleando por la ED Pero no va a ser posible Pues aparecemos en A Por decirlo de alguna manera Así que voy a aprovechar ahora De que el tanque está aquí En plan de escudo protector Para avanzarlo Y pillar aquí detrás A este hombre Y acuchillarlo Vámonos La kill que me acabo de marcar ahí Porque son super kills Y aquí me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Cargo el arma Me escondo Cargo el arma Hay un tanque Se acojonan Porque cuando hay un tanque Te acojonas Es para acojonarse Si no te acojonas Es que eres un poco tonto Y podemos entrar Podemos entrar Podemos entrar ¿Qué hay por aquí? ¿Qué se puede por aquí? Ahí tenemos a gente Ahí tenemos a gente Ahí tenemos a un hombre Cargo el arma No me voy a jugar tampoco Voy a asomar mi cabeza Con lo cual Me escondo No voy a saber cuántos Hemos acuchillado en esta partida Y capturamos Bien Hemos capturado Lo cual es perfecto Este tanque ahora viene de perlas Así que podemos seguir avanzando Cuidado que me han disparado Si no me equivoco O ha pasado algo parecido Y vamos a por D chicos Vamos a por la de D Que es la pendiente ahora Es la bandera pendiente Es la bandera Que quiero capturar Madre mía Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Y de qué forma Hicimos pupa De qué forma Hicimos pupa a ese hombre De qué forma Hicimos pupa a ese hombre Y está aquí dentro Este, ¿no? Vaya que si está aquí dentro El camperillete Vaya si está aquí dentro ¡Oh! Me cago en tu vida tío Pero cómo me ha seguido Cómo me ha encontrado Pues me ha visto Punto Sigamos con la partida Porque Y ahora en cuanto pueda Salgo Para meterme De hecho Aquí dentro con la casa Ahí está Bien Me meto en la casa Perfecto Matamos a este Cargamos el arma Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Perfecto Subimos para arriba Subimos para arriba Que es donde están los enemigos Si es que queda alguno de ellos ¿Dónde estáis? No hay ninguno Bien Bandera de D A punto de capturarla Mira, y ese hombre Como huye Perfecto Capturando Vamos, cuidado ahí No, la he cuchillado Mi compañero La he cuchillado Toma, toma la cura Toma la cura Toma la cura, compañero Bien ahí Ojo que no me fío un pelo Mira, 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 mira Míralo Murió Murió, murió, murió Murió ese crack Me puedo meter con el tanque aquí dentro Me parece que sí Me parece que sí Vaya que si me meto Vaya que si me meto con el tanque Y matamos a este hombre No lo mato de milagro No lo he matado de milagro, tío No lo he matado de milagro Ojo Está por aquí, compañeros Aniquiladlo Vamos a ver Sigamos aquí dentro Dios ¿Dónde me he metido, tío? Con el tanque Tío, que muera ya Menos mal, chaval Le tengo que tirar ahí un petardazo Me bajo del tanque Me bajo del tanque Porque sé que va a explotar Así que vamos a bajarnos del tanque La bandera debe que la estamos No, la están capturando ellos ¿Pero qué dices? Oh, coño, se están aquí todos Madre mía Están aquí todos, tío Están ahí todos, chaval Estaban ahí todos metidos Yo con el tanque Y no sé cómo somos Incapaces de capturar la bandera Con el tanque, tío O sea Vale Uno menos Vamos, cargamos arma Perfecto Y subimos para arriba Ahí está Ok Ahora, corremos un poco Saco máscara, por favor Ahí está Menaki ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se está plagado, chicos Se está plagado La partida la vamos a perder En el último momento Vamos a perder la partida En el último momento Porque tienen todo capturado Tienen casi todo capturado Bueno, 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 bueno Imposible Imposible Imposible, imposible Imposible Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Aquí este hombre ¿Dónde está? No lo veo Venga Pero, tío Vamos a ver Venga ya, tío O sea, al final me han matado O sea, he fallado Todas las malditas balas Me cago en mille En mi mando, tío Me cago en mille En mi mando No, no me quiero salir Hombre, no me quiero salir Y vamos a perder la partida, chicos Perdemos la partida En el último momento No, no, no Espérate Espérate que estamos capturando Todo ahora Espérate que estamos capturando Todo Vamos rápido aquí a aparecer ¿Pero qué dices? ¿Pero dónde me has puesto, cabrón? Y ahí lo tenemos, chicos Final de la partida Terminamos perdiendo Por muy poquito Es una partida Muy, pero que muy igualada Banderas capturadas De hecho, hemos hecho Ambos la misma cantidad Y luego Regeneración de patrulla Por 150, 117 Con lo cual No sé cómo hemos perdido Pero la cuestión es que En el último momento Han capturado las banderas Han tenido una tanqueta Al cual Nosotros no hemos Haido utilizar el tanque Lo mejor posible Pero Aquí ha estado Mi primera partida La cual habéis visto Supongo unas cuantas partes No sé cómo me la he montado Pero habéis visto Una partida La cual ha sido bastante interesante Hemos acuchillado a gente Hemos matado a mucha gente De hecho, hemos sido De los primeros de la partida No ¿Qué dices? Me han plantado La posición número 16 Pero si os fijáis Por bajas Hemos hecho bastante O sea, 28 a 15 No está nada Pero que nada mal Y hasta hace muy poquito Estábamos en las posiciones de arriba Pero bueno Espero os ha encantado Si dais un pequeño Gracias muchísimo Si compartís Salad de millones Recordad que en mi Twitter En la descripción No olvides seguirme Y apoyar positivamente Si queréis más partidas De Battlefield 1 En el canal En el multiplayer Que está muy pero que muy guapo Así que un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito